Mi nombre es Wilson Barco, en esta oportunidad soy parte de agremiado de la Asociación de Productores Campesinos que representa el presidente Johnny Ángel. Nosotros, en primer lugar, para solidarizarnos con unas declaraciones que dieron un grupo de personas en la semana en contra de Johnny Ángel, quien dicen que está intigando al odio. Déjenme decirles que quienes estamos aglutinados en esa Asociación de Productores no estamos ni siendo manipulados porque somos personas con los cinco sentidos, con muchas cabales y a la cual nosotros lo que estamos o que se busca es defender los derechos que han sido violentando y que desgraciadamente las instituciones que voy a mencionar hasta ahora no han dado respuestas a los casos que se han planteado. El caso de la Fiscalía Nacional, quien ha sido denunciada en dos oportunidades que hemos apersonado en Caracas, el caso que cursa en la Fiscalía 39 con competencia nacional en materia agraria. De igual forma, el Instituto Nacional de Tierra, INTI Caracas, también estuvimos específicamente en la Oficina de Atención al Campesino, denunciando hechos de atropello y algunos tipos también de manipulación y también algunos actos de tipo administrativo que se vienen suscitando y desarrollando en la ORT Parina, en la persona del abogado Junior Pacheco, quien ha utilizado una metodología para violentar y para socavar el Estado de Derecho de quien estamos reclamando justamente lo que nos corresponde y lo que nos pertenece y lo que creemos que de acuerdo a la ley y a la normativa nos corresponde. Creemos que esos hechos de tipo administrativo de revocar títulos lo vienen haciendo, presumo yo, con un interés personal, ya que las mismas no tienen que ver con lo atinente a lo que es la norma o a la ley de tierra y desarrollo agrario de la nación. Y allí que llamamos poderosamente la atención a la Fiscalía Nacional y al INTI Nacional a que se aboquen a este tipo de situaciones, ya que esa denuncia cursa en las diferentes instituciones y aquí tenemos los recibidos tanto por la Fiscalía Nacional como del INTI Nacional, así como de las autoridades regionales, específicamente también la ORT Parina, quien conoce del caso y que han sido vulnerados los derechos. Hay un número significativo de campesinos que no se encuentra en el día de hoy producto de la situación climática y del transporte, pero que también quiso estar presente hoy en esta importante reunión y asamblea que estamos haciendo desde la Plaza Bolívar a escasos metros de la gobernación del Estado y de la seguridad ciudadana. Pedimos a gritos, pedimos y exhortamos a las autoridades nacionales que en eso es violente el Estado de Derecho y la Constitución y que defienda al campesino que está reclamando justamente su derecho. ¡Gracias!